Este año tenemos ya la 27 edición de estos cursos de especialización y las expectativas son magníficas. Se le ha dado este año una estructura diferente, puesto que se ha apostado más bien por agrupar determinadas especialidades. Tenemos una oferta de cursos muy amplia, como técnica vocal, que se ha introducido este año. Tenemos clarinete Javier Trigos, Juan Rafael Muñoz, música y movimiento, Fernández Rodríguez, guitarra y Vicente Alcaide, finalmente será trompeta con grupo de metales. Y Mariluz Moreno, orquesta, Rebeca García, piano e Ismael Mira, saxofón. Entonces, en estos momentos todavía está la matrícula abierta y creo que van sobre unos 140 o 150 alumnos matriculados, aunque todavía queda toda la semana que viene por delante. También quisiera agradecer, como no, la colaboración de todas las entidades, empezando por el CEL Linares-Andújas, que realmente hemos organizado conjuntamente estos cursos. Y la verdad es que se han llevado a cabo la convocatoria a nivel de toda Andalucía. Muchísimas gracias. Como no, al Corte Inglés, que también colabora ofreciendo comida a los ponentes. Luego, el Hotel Aníbal, la Caixa y el Área de Cultura, que también colabora con nosotros y viene colaborando también desde hace muchísimos años. Bueno, pues a través del CEL es una manera de organizar la formación del profesorado de las distintas especialidades instrumentales, ya que son bastantes y muy variadas. Y entonces, al haber pocos especialistas en cada una de ellas, de otra manera sería bastante compleja. Y, bueno, este año, como bien ha dicho el director, pues la novedad es que hay dos de los talleres que se han organizado, que están dirigidos a profesorados de cualquier ámbito educativo e incluso enfocados a profesorados que imparten música en primaria o secundaria, con lo cual, pues se da una respuesta bastante amplia. Bueno, pues lo único que puedo añadir es que hemos realizado los cursos con muchísima ilusión, que sobre todo son muy diversos en los ámbitos que estamos trabajando y complementan todos los ámbitos educativos que podemos tener o las necesidades educativas que tenemos en el conservatorio. Deciros que se ha querido dejar un poco de lado los cursos de instrumento específico, como puede ser claramente piano, y hemos dado paso a cursos un poco más originales como técnica vocal, que, como dice Keti, se pueden utilizar en primaria, secundaria y para todo tipo de profesorado y alumnado. Son necesidades básicas, como aprender a respirar, posiciones, tipos de daños que nos podemos hacer en la garganta, en la manera de hablar, y, por supuesto, música en movimiento, que también es para todos los ámbitos educativos. Tenemos unos ponentes, yo creo que son de lujo, que van a venir de toda España. Tenemos en De Vitarra a Fernando Fernández, que va a venir desde Barcelona, Javier Trigos, profesor del Conservatorio Superior de Sevilla, e incluso, pues, música en movimiento, Rafael Muñoz, que va a venir desde Almería. Con lo cual, creemos que complementamos, tanto para profesores como alumnos, que es la novedad de este año de los cursos, que sí se está planteando para que sean genéricos para todos ellos, y haya un neso de unión en todas las especialidades y, sobre todo, que se conozcan entre ellos y consigamos, poco a poco, hacer un inicio de lo que queremos que sea en próximas ediciones. Por último, quería resaltar, como podéis ver en el cartel, que hemos querido hacer un homenaje a los 27 años que se llevan haciendo estos cursos. Son los cursos más antiguos que hay en Andalucía. Entonces, no sé si os habéis dado cuenta que las dos corcheas están hechas con todos los años y todos los cursos que se han hecho durante todo este tiempo. Y, bueno, las necesidades que se hacen paralelamente a estos cursos van a ser bastante variadas y van a ser también a lo largo de toda la semana. Vamos a empezar el día 16, un poquito antes de los cursos, con un concierto de alumnos, donde se mostrarán ahí casi todas las especialidades que se imparten en este centro. Pasamos al día 18, que será un concierto de un dúo de clarinete y piano, y el concierto lo dará Javier Trigó, que es el ponente del curso de clarinete. El 19 será el coro del conservatorio. El 20, un trío leitmotiv, que es de clarinete, chelo y piano. Y todos esos conciertos van a ser aquí en el centro. Pero el domingo nos pasamos al Teatro Cervantes, donde se realizará el concierto de clausura, que constará de dos partes. La primera parte se mostrará en sendas agrupaciones, una tanto de viento y otra de cuerda. Pues cómo se ha llevado a cabo el transcurso del trabajo en el curso, serán alumnos que se han matriculado en el curso, y la segunda parte será la orquesta del conservatorio. Agradecer a todas aquellas personas que colaboran con nosotros, a los alumnos, a los profesores, a los ponentes, y solamente espero que sea de su agrado y la asistencia a los mismos. Muchas gracias. 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 Gracias.